muchas gracias gracias conjuntos de julia arte matemático y programación en computadoras desde eduardo no muchas gracias mi nombre es eduardo navas soy profesor de la escuela de matemática de la universidad de el salvador y quiero compartirles un poquito sobre los conjuntos de julia arte matemático y programación de computadoras la tendencia de incorporar el arte en la enseñanza de la matemática no es nueva eso ya tiene muchos años de ocurrir tenemos montones de ejemplos, montones de exponentes como por ejemplo Etcher o Kandinsky, etc. sin embargo a lo largo de los años ha habido un rechazo a incorporar el arte al mundo matemático y también ha habido rechazo a incorporar el arte generado por computadora al mundo del arte también tenemos que reconocer que el avance tecnológico ha influido notablemente en el desarrollo de las nociones teóricas que antes se tomaban en cuenta pero que no eran consideradas cruciales para explicar el aprendizaje de la matemática y ahí por supuesto tenemos ya todos nosotros a estas alturas de la historia sabemos bien que hay una gran diferencia entre estudiar matemática en papel que estudiar matemática en la computadora ¿de acuerdo? entre otras cosas las computadoras popularizaron los fractales ya que gracias a las computadoras se pudo pasar de los cálculos hechos a mano que eran muy difíciles de realizar a poder realizarlos en muy poco tiempo ¿de acuerdo? entonces yo también parto de la parto de la suposición de que construir múltiples imágenes generadas por computadora permite formar imágenes mentales más enriquecidas de conjuntos fractales como los conjuntos de Julia en este caso ¿verdad? mientras más imágenes generemos más claro se vuelve en nuestra mente la comprensión de estos conjuntos ¿verdad? en este caso el conjunto de Mandelbrot o los conjuntos de Julia entonces yo propongo que propiciar un mejor entendimiento de los conjuntos de Julia por la vía artística entonces, bueno, ¿cómo? ¿cómo se haría esto? bueno, hay que motivar que el estudiante en un proceso meramente lúdico construya imágenes no solo estéticamente agradables sino dotadas de algún significado por medio de programas de computadora pero en los programas de estudio sabemos que se han distanciado estas dos áreas de conocimiento ¿verdad? el arte y la matemática están bastante distanciados en nuestros programas de estudio así que esta propuesta muy pequeñita que hago yo incluye las cuatro dimensiones la dimensión matemática la dimensión artística la dimensión lúdica y la dimensión computacional el arte computacional también tiene sus cuestiones esta conjunción no es directamente acogida por los matemáticos ¿verdad? los matemáticos dicen que son solo dibujitos no es tan acogida por los artistas ni por los críticos de arte ni por los computólogos tradicionales ¿verdad? hay problemas con esa aceptación artística Franke nos dice que las imágenes eran consideradas únicamente dibujos del plotter o de la pantalla el principal problema era la incertidumbre de los expertos de los historiadores del arte de los críticos y sobre todo de los propietarios de galerías de arte el problema es que la computadora puede producir un número arbitrario de originales igualmente buenos lo que puede ser perjudicial en el mundo comercial del arte para los artistas es un problema porque la obra la realiza la computadora no directamente el ser humano si la realiza el ser humano pero indirectamente para los matemáticos es un problema porque no hay teoremas nuevos solo hay imágenes ¿verdad? son solo dibujitos para los informáticos o computólogos es extraño porque estos programas de computadora no resuelven problemas concretos sin embargo podemos retomar esta reflexión de que el arte de cada era ha usado los medios de su tiempo para dar forma a la innovación artística ¿por qué no debería la computadora ser usada en nuestro tiempo como medio e instrumento del arte? otra reflexión de Figueira Socaña y otros es que en la matemática que se enseña aquellas en las que la enseñanza obligatoria se dice ¿verdad? lo que normalmente dicen los programas de estudio es que son las que servirán para adquirir lo que se necesita para desenvolverse en la vida eso es lo que normalmente dicen los programas de estudio ¿verdad? al menos los de aquí de América Latina sin embargo ¿quién puede negarle un sitio a la belleza? ¿quién puede negar que es necesario imbuirse en las nociones de estética y de belleza para la vida? ¿verdad? así que bueno pasamos rápidamente al problema es que hay en los artículos de Redondo y Jaro hay unas actividades de geometría fractal en el aula de secundaria y que estas son una fuente muy buena de ideas para planificar actividades entre otros fractales con los conjuntos de Julia sin embargo el enfoque artístico y los colores en esa propuesta son escasos casi ausentes por otro lado tenemos una presentación que hace Varona de los conjuntos de Julia en este artículo explica detalles técnicos sobre cómo graficarlos en el software matemática y propone incluso una paleta de colores para realizar las imágenes aunque irónicamente en la revista donde lo publicó solo pudo ponerlo en escala de grises porque en esa revista no se publican colores irónicamente entonces ese es un ejemplo de que hay de que aunque hay aceptación del tema no todas las revistas editores o editoriales están interesadas o preparadas para aceptar matemáticas con colores así que bueno esta conjunción de la dimensión artística con la lúdica la computacional y la matemática es realmente escasa es realmente escasa así que el objetivo de esta parte de mi investigación de mi trabajo es ampliar la parte de la propuesta de Redondo y Jaro sobre el tema de los conjuntos de Julia utilizando programación de computadoras como en el artículo de Varona pero con las siguientes diferencias enfatizar lo artístico y no lo matemático porque de eso hay un montón no reducir a la dimensión estética sino incorporar la dimensión comunicativa y didáctica incluir color por supuesto y utilizar software libre en este caso el software context free que es un lenguaje de es algo parecido a un lenguaje de programación pero en realidad es un lenguaje para especificar gramáticas formales entonces sin embargo es muy parecido a un lenguaje de programación tradicional entonces lo que realicé fue un curso informal en línea de cuatro sábados con un pequeño grupo de estudiantes universitarios donde se estudiaron primero los elementos básicos del lenguaje CFDG ¿verdad? del context free design grammar y además explicaron varios ejemplos de imágenes basadas en conjuntos de Julia que yo ya había realizado previamente ¿verdad? entonces veíamos la imagen yo les explicaba el contexto lo que para mí significaba y luego estudiábamos el código el código en el lenguaje CFDG lo mismo hicimos para otros ejemplos ¿verdad? este es otro ejemplo que yo construí hace años este es otro todos son conjuntos de Julia este es otro también entonces de cada uno de estos vimos las imágenes les di mi contexto les expresé el significado y estudiamos el código fuente entonces posteriormente los alumnos volvieron a estos ejemplos una vez que estudiamos los 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 elementos básicos del lenguaje CFDG ellos volvieron a estos códigos y yo les pedí que hicieran modificaciones al código fuente de acuerdo a su propio proceso creativo y que experimentaran cambios con parámetros o de colores de posición etcétera sin una indicación explícita es decir sin decirles busquen tal cosa sino que ellos exploraran que curiosearan que le cambiaran el enfoque que cambiaran los colores los otros parámetros etcétera así que en la última sesión se les pidió que hicieran su propia obra de arte basada en los conjuntos de Julia y utilizando el lenguaje CFDG entonces algunos de los resultados es que después del curso los estudiantes expresaron estar un poco sorprendidos por esta extraña mezcla de matemática y sesiones de arte donde tuvieron la libertad de experimentar y jugar con los parámetros este es un ejemplo de lo que ellos hicieron es una versión modificada de uno mío en el que cambiaron los colores y cambiaron los parámetros para que se ajustara más a lo que querían expresar que es estar acostado debajo de una planta estas son las hojas además los estudiantes notaron que las estructuras finas de esas imágenes son manifestaciones del hecho de que las variaciones más pequeñas al comienzo pueden resultar en grandes diferencias más tarde que en este caso particular es el valor de la semilla el valor de la semilla en el algoritmo de la construcción de los conjuntos de Julia cambia radicalmente el resultado este es otro ejemplo que ellos realizaron modificando uno mío y las actividades artísticas en general se ven muy enriquecidas puedo concluir yo gracias a que la computadora ofrece la posibilidad de la experimentación rápida ya que se pueden comprobar se puede comprobar la influencia de los parámetros en los resultados y se puede comprobar el resultado de las transformaciones giros cambios de escala etcétera los valores límites de los cálculos etcétera entonces son cosas que pueden verse rápidamente este es otro ejemplo de lo producido por los alumnos del curso que es también una modificación de uno mío pero ellos le dieron otro significado ¿de acuerdo? y esas son mis referencias así que eso es lo que quería compartirles muchas gracias no sé si hay alguna pregunta hay preguntas gracias Eduardo hay preguntas bueno yo yo tengo la verdad tú pensaste en hacer algo para los alumnos de la escuela como de secundaria pues del último año por ejemplo una adaptación no me temo que yo solo trabajo a nivel universitario entonces no tengo contactos aquí en mi en mi en mi en mi en mi entorno que trabajen a nivel de secundaria entonces no me temo que no no suelo hacer propuestas para ese nivel solo suelo hacerlas para el nivel universitario algo más como puede ¿Puedes hablar, señor? Entonces, Eduardo, percebi que usted utilizó el objetivo de enfatizar lo artístico y lo matemático en el trabajo, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Por qué se quedan las matemáticas y su exploración en la escuela? ¿Puedes hablar un poquito más? Noelia, ¿podría apoyarme un poco con la interpretación de la pregunta? Creo que quiere saber la relación entre la matemática y las artes en estos trabajos presentados por ti. Ah, claro, claro. Aquí no lo puse por cuestión de tiempo. Pero, claro, hay un algoritmo de construcción de los conjuntos de Julia que está basado en el algoritmo de graficación del conjunto de Mandelbrot. Entonces, ahí hay un... debía haberlo puesto. Claro, eso lo abordamos, ¿no? En la parte de los... ¿Dónde está? Del curso, ¿verdad? Del curso, ¿verdad? En la parte del curso, cuando hablamos de estos conjuntos, cuando les presenté estos ejemplos, vimos, claro, la definición del conjunto de Mandelbrot, la definición de los conjuntos de Julia, y estudiamos también el algoritmo de construcción del conjunto de Mandelbrot, ¿verdad? Que tiene... que hay que hacerle una modificación, ¿verdad? Porque a partir de su definición matemática, como tiene un límite, ¿no? Límite en el infinito. Entonces, eso había que modificarlo para poder construir un algoritmo que termine en algún momento, ¿verdad? Y que, de hecho, ese es un parámetro que puede cambiarse para cambiar la apariencia de las imágenes. Entonces, ahí fue donde hicimos esa conexión. Y hablas también sobre la... Algunos patrones, ¿no? Que utilizan, ¿no? Una mezcla de matemática y sección de artes. Sí. En este caso, los parámetros... Los parámetros que provocan diferentes patrones son la... El valor de la semilla, que es un número complejo, que debe estar ubicado en un radio de dos unidades del centro del plano complejo. Entonces, dependiendo de la ubicación... Esa está por aquí, más o menos. Aquí. Entonces, si lo vemos desde la perspectiva del conjunto de Mandelbrot, que, digamos, es... Podemos ver este de aquí, del lado derecho. Entonces, según donde elijamos la semilla, para el conjunto de Yulia asociado a ese punto, entonces su apariencia es diferente. Entonces, por ejemplo, los puntos que están por este lado, tienen este patrón de dragón. Los que están por aquí tienen este patrón de dendritas o de relámpagos. Están los que están sobre... Muy cerca de la línea, muy cerca del... Del eje real, en este caso, en la parte negativa. Que son los que tienen este patrón de... Este. Entonces, esos puntos generan patrones de conjuntos de Yulia como este, con estas ramificaciones así afiladas. ¿Verdad? Entonces, esos... Todos esos son los patrones que aparecen, según la posición del punto semilla. ¿De acuerdo? También está como patrón el número máximo de iteraciones que se utiliza para determinar si la sucesión de la definición converge o no converge. Entonces, mientras más le pongamos, la imagen es más fina. Pero en algunas ocasiones, no se quiere que sea tan fina. Sino que se quiere que sea un poco más áspera. Entonces, ahí lo que se hace es reducir ese número. Luego está lo de los colores, por supuesto. Que hay un montón de combinaciones, ¿no? Uno puede elegir patrones muy coloridos como este o como este. ¿Verdad? Y eso también requiere de cierta experimentación. Por ejemplo, en este caso, los colores están restringidos a un intervalo de los colores verdes, de los tonos verdes. Todos los colores posibles están en ese intervalo. En el caso de este, son escala de grises. En el caso de este, solo son las escalas de rojos. Y así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este que hicieron ellos, lo dividieron entre azul, el cielo, y patrones de verde, donde mientras más rápido se determine la convergencia de la sucesión para cada uno de los puntos, es un verde más oscuro. Y en los puntos donde se tarda más el algoritmo en determinar si pertenecen o no al conjunto, están en colores verde más claro. Entonces, todas esas cosas pueden cambiarse. Entonces, todos esos factores pueden cambiarse. Gracias, gracias Eduardo. Mi cuerpo. Denizmi escribió que este tipo de programación y su relación con arte es una expresión del pensamiento computacional en la visualización en la matemática. Exactamente. Exactamente. En este caso, solo que no se aborda desde el interior de la matemática, sino que se explora combinando todas las cosas. Combinando la programación como herramienta para poder construirlas. La parte matemática que explica esto que acabo de mencionar, lo del número, el número semilla, o sea, la posición del punto semilla, la cantidad de iteraciones máximas, el algoritmo de diferenciación del color. Entonces, todo eso tiene un fundamento matemático, porque, por ejemplo, para seleccionar los colores en este lenguaje, se utiliza el modelo HSB, que es la selección de colores a partir de un cono. ¿De acuerdo? Entonces, los colores se especifican como una coordenada cilíndrica dentro de un cono. Así se especifican aquí los colores. Entonces, uno puede pensar en una fórmula que, digamos, que navegue alrededor o al interior del cono. Y, entonces, claro, eso requiere de una fórmula muy probablemente expresada en términos de coordenadas cilíndricas. Entonces, tan solo para seleccionar la paleta de colores, uno necesita saber, digamos, que esta geometría dentro del cono. Y, por supuesto, está incorporado lo de la visualización, claramente, ¿no? Porque uno puede ir viendo rápidamente, cuando uno corre el programa, y que se tarda menos de un minuto, unos cuantos segundos, para ver cuando el cambio de estos parámetros numéricos, porque todos son números o fórmulas, qué cambios tiene en la imagen. Entonces, uno puede verlo casi en tiempo real. Angélica, ¿quieres hablar? Muchas gracias, Laura. Bueno, Eduardo, muy interesante el trabajo. Y, bueno, yo comparto un poco la pregunta primera con respecto a esto de que mencionabas como darle más importancia a lo artístico que a lo matemático, y ahí es donde de pronto hizo algo de ruido, y escucharte hablar de todo lo que tiene implícito, bueno, de matemática, es bastante interesante. Ahora sí nos motiva mucho tu trabajo como a ver tantos detalles matemáticos. Muy agradecida porque de verdad que hiciste un juego de la presentación también muy llamativo. Y mi pregunta era en relación a que tú hablas de un grupo que trabajaste con un curso, aquí lo decías como informal, ¿a qué te refieres con informal? Este curso era, vamos a decir, como un preámbulo a algo más que estás desarrollando, que nos comentaras algo allí. Muchas gracias, muchas gracias, Angélica. Pues es informal en el sentido de que solo fueron unos muchachos y muchachas que se interesaron en el tema, porque pues me miran a mí trabajando en estas cosas, y entonces fue algo informal en el sentido de que, no, pues nos reunimos, yo les expliqué los conceptos con más detalle, y no fue algo oficial, pues, me refiero a que no fue algo en el contexto de una materia de la universidad, ni era obligación que ellos participaran, no recibieron puntaje, no recibieron nota, nada por el estilo. Entonces a eso me refería. Como no es una temática que esté explícita en ningún curso universitario formal, entonces no, al menos no en los que yo imparto, así que no podía hacerse de manera formal dentro del contexto de una asignatura. O sea, fue así, de hecho fue algo que no planifiqué muy profundamente, cuando inició, porque solo fue algo que a ellos les interesó, quisieron aprender más, y entonces yo les dediqué algún tiempito para explicarles y para realizar las actividades, así que fue así. Sí, sí, tú mencionas que fueron varios sábados, pero igualmente esto repercutió dentro de tu trabajo y lo sigues investigando, ¿no? Sí, bueno, yo quiero seguir, ahorita estoy en otros rollos por lo de mi tesis, pero sí, a mí me gusta mucho este tema y quisiera ahondar más en esta área del arte matemático generado por computador, desde la perspectiva tanto computacional, porque yo soy informático, como desde la perspectiva de la matemática, porque también soy profesor de matemática. Bueno, muchísimas gracias Eduardo, y bueno, sobre todo tener a alguien que nos represente del Salvador. Un gran honor. Sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, creo que no. Gracias Eduardo. Muchas gracias, muchas gracias. Lo próximo es lo mío. Entonces yo ya voy a compartir.